Parece que estás fotografiando la escena del crimen ¿Cómo fue el asesinato? ¿De cuántas puñaladas la mataron? ¿Quién fue el destripador? La arrojaron en posición fetal Encontraron sus miembros esparcidos alrededor del lago ¡Eso! ¡Jajaja! ¿Qué es eso que no se mueve? Mové el pie te iba a decir ¿Qué iba a decir? Che, zapatillas con el vestido no van, eh La víctima, Betty, de tan solo 18 años de edad Fue brutalmente abusada y asesinada junto a los lagos de Palermo Ah, y la rodilla que estaba viendo allá Bueno, es las cosas que están acá Estamos, estamos en eso Está buenísimo, loco, falta de derecha acá